El canterano de los Pumas de la universidad y ahora jugador de los Alebrijes de Oaxaca, Alex Diego, habló de la calificación del equipo a la liguilla. Sucedieron muchas cosas, que la verdad que es muy raro que pasen tantas lesiones, tuvimos partidos muy irregulares y al final se consiguió el primer objetivo que era calificar, entonces bueno, ya estamos aquí y con toda la mente al 100 para hacer buena liguilla. Al cuestionarlo sobre si Alebrijes es el caballo negro de la liguilla, mencionó que es probable y que buscará con todo el campeonato. La liguilla ya es, sabemos que es un torneo aparte, sabemos que Dorado es un equipo complicado, pero bueno, el jueves estamos en casa y vamos a tratar de sacar una ventaja para poder jugar en Sinaloa y poder llevar la serie. ¿Es el caballo negro de la liguilla? Pues sí, me parece que sí, todo indica que sí, porque normalmente el que entra en último lugar es el que lo toman como caballo negro, entonces yo podría decir que sí. Por último, hizo un llamado a la afición para que se manifieste en el Coloso Discotel, el equipo ya está en la liguilla y no queda más que apoyar. Que vengan, que nos apoyen, ya logramos el objetivo que era calificar, que vengan, que lleguen al estadio, la verdad que sí es mucha diferencia cuando ellos llegan al estadio o cuando estaba vacío, entonces que nos apoyen, que todos juntos vamos a lograr esto. Para MVM Deportes, Jair Toledo.